un gran temor para la población del mundo es que durante un conflicto bélico se opte por la utilización de armas biológicas, cosa que conlleva el contagio provocado a múltiples personas con un agente infeccioso que tenga un alto porcentaje de mortalidad, una morbilidad elevada que no cuente o que su tratamiento sea difícil y ocasione una muerte rápida. la utilización de dichas técnicas se han implementado por desgracia en varias ocasiones durante la historia de la humanidad, ya sea que se supiera de la existencia de los microorganismos como en el caso de la segunda guerra mundial o se desconocera de ellos, como el caso de la colonización de las etnias del norte de américa por parte de los ingleses. uno de los principales agentes infecciosos que nos viene a la mente cuando se toca el tema es el tan temido ántrax, del cual muchos conocen y temen, pero realmente desconocen y que además es mucho más frecuente de lo que piensan las personas, al idealizar que es una enfermedad que solo se encuentra en laboratorios de alto nivel biológico e ignoran que es una bacteria que afecta a múltiples especies, no solo al ser humano. el ántrax es el nombre común de una bacteria llamada bacillum anthracis, una bacteria gran positiva que mide de 4 a 8 micras de largo, en forma de bacilo, carente de flagelos para desplazarse, aerobia, esporogénica y produce toxinas en el organismo, siendo una bacteria que se encuentra distribuida a nivel mundial, principalmente en llanuras donde se instala en la superficie de la tierra y que lo extiende el agua, afectando a casi todos los animales homotermos, principalmente a los adultos, ya que los jóvenes se amamantan, no consumen otra cosa, por lo que solamente se presenta en animales destetados. los principales animales en adquirir dicha enfermedad son los animales herbívoros, esto al alimentarse de forrajes, sobre todo a los que salen a pastorear y al ingerir dicho alimento que en la tierra contenía esta bacteria, adquieren esta. los carnívoros la adquieren al cazar dichos animales enfermos, mientras que el hombre la puede adquirir al consumir carne infectada o al tener contacto con productos de origen animal que hayan muerto o que estén enfermos por ántrax, como la piel, la lana, cuernos, entre otros, por lo que esta infección también se le considera de tipo profesional, donde se ven muchos casos en las personas que tienen actividades con la ganadería o con animales silvestres. esta bacteria tiene un mecanismo que le permite sobrevivir a condiciones extremas en el planeta, la cual consiste en formar una espora con material genético, cuando esta entra en contacto con el oxígeno, capaz de sobrevivir a temperaturas de 100 grados centígrados, cosa que en la tierra no se alcanzan esas temperaturas en la superficie, solamente destruyéndose a temperaturas de 120 grados centígrados con una humedad alta o 160 con baja humedad, siendo el único método para destruirlas, debido a que el cloro, los alcoholes y demás productos químicos y físicos son ineficaces, por lo que esta bacteria se puede quedar latente en su forma de espora en el medio ambiente por muchos años. esta bacteria tiene 3 presentaciones, debido a la vía de infección, la principal teniendo un 95% de los casos, sobre todo en humanos y su versión menos letal es la de la piel, la cual se le llama carbunco o infección de los cargadores de lana, debido a que uno de los principales animales que la adquiere son los borregos, porque son más común que se saquen a pastorear, esta se instala en la piel la cual tiene una herida expuesta, produciendo una úlcera similar a la quemadura de un cigarrillo, debido a la necrosis e inflamación, que tardan en aparecer de 2 a 5 días en manifestarse, produciendo una mortalidad del 0% si se administra tratamiento y sin el un 20% llega a morir, esto porque es una zona limitada y su irrigación no es tan importante, por lo que no es lo suficientemente grave para producir una septicemia, por lo que es más una forma crónica de la enfermedad, cosa que no es nada impresionante y de seguro te estarás preguntando por qué se le tiene tanto miedo, eso se debe a que cuando las esporas se introducen por vía respiratoria o digestiva, la enfermedad llega a ser 100% letal en menos de 48 horas de la introducción de las esporas, donde en ganado se le conoce a esta enfermedad el mal de rayo y es que los animales parecen haber sido fulminados por uno, debido a que solamente se detecta en los estudios post-mortem, que expelen por los orificios naturales, boca, nariz, vulva, ano e inclusive ojos y oídos, un sangrado obscuro y que no coagula, con aspecto de alquitrán, muy parecidas a las lesiones, al no presentar una sintomatología apreciable debido a su velocidad y al ocurrir en varios individuos, si no es que en todos, por lo que se puede comparar como si un rayo hubiese caído cerca del rebaño. experimentalmente se ha observado que en las primeras 4 horas de la inoculación, el animal comienza a ponerse inquieto y a presentar un cuadro febril, proseguido de trastornos respiratorios y obscurecimiento de la mucosa, esto ocasionado por la toxemia de los componentes que produce la bacteria, el factor edimetizante, el antígeno protector y factor letal, que comienzan a destruir los eritrocitos, romper los vasos sanguíneos, ya que las hemorragias sobre todo en los pulmones comienzan a limitar la respiración, posterior a esto comienza a formarse un edema, convulsiones, cianosis y posterior a esto la muerte, debido a un colapso o paro respiratorio. para su diagnóstico queda estrictamente prohibido realizar una necropsia en el sitio, debido a que se puede contaminar con la bacteria, repitiendo el mismo ciclo cuando los animales salgan a pastorear, por lo que se tiene que hacer en un lugar donde se puede esterilizar y el cadáver se tiene que mandar a incinerar para evitar problemas y contagios futuros. debido a su rapidez no se puede realizar un diagnóstico clínico, por lo que es necesario realizar un serológico de ascolibalin, el método de inmunofluorescencia y en algunos casos se puede sospechar de esta por la zona, debido a que es exótica y aunque sea una enfermedad que llega a predominar más en un pueblo, distrito o localidad, esta puede llegar a otros lugares por su principal diseminador, los buitres, debido a que no sufren la enfermedad y la distribuyen a cualquier lugar por medio de sus heces. el tratamiento al obtener un resultado positivo es la aplicación de suero hiperinmunes, sobre todo con los pacientes con un desarrollo avanzado de la enfermedad. para los demás se puede utilizar antibiótico, sobre todo si existe la sospecha de contagio, tanto para animales como personas, pero en muchas ocasiones no da tiempo para suministrar un tratamiento, por lo que la única acción es la prevención, como la vacunación con cepas atenuadas o apatógenas para crear inmunidad en los lugares que se presente con frecuencia, la cuarentena para separar a los animales enfermos de los sanos, que el personal lleve una buena higiene, manejo y protocolos de bioseguridad para evitar el contagio, la carne de los animales enfermos por ningún motivo deben ser consumidos por ninguna especie ni llevados a la venta. esta enfermedad se dio a relucir cuando ocurrió el atentado terrorista del 11 de septiembre en las torres gemelas, que se les mandó a algunas personas sobres con esporas de cepas muy patógenas de ántrax, por lo que muchos soldados son vacunados para que estén prevenidos ante un ataque biológico con esta enfermedad. una enfermedad muy peligrosa y muy popular, pero que muy pocos saben que es algo común y que presenta varias vías, siendo altamente veloz y letal la vía respiratoria, eso es el ántrax. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!